Ahí está la Copa Chile que es muy valiosa, son cerca de 15 millones de pesos lo que vale Don Enrique Marín el árbitro, Toledo y Puebla los capitanes en este partido final de la Copa Chile José Percudani en el desborde, en los primeros ataques de Universidad Católica en la primera etapa Rodrigo Barrera, no le da estay y es trancado Percudani Carlos González, un volante que tuvo buenas proyecciones por el sector derecho para Cobreloa Y hay infracción de José del Solá Tiro libre de Merlini, cabezazo de Tello y gran contención de Toledo, Pilar en la campaña católica Marcelo Álvarez, remata de sur Saca Toledo, Monge, Estai, Jorge Contreras y vean ustedes que gran gol, un futgolazo, pase del coque Y José Percudani, con esa conquista realmente destacada a los 28 minutos del primer tiempo Le da este título copero a Católica, tal cual lo hiciera Percudani con Independiente en la Intercontinental Como para festejarlo Jorge Contreras en los mejores pasajes católicas, se salva a Marios Ben En el segundo tiempo llega con mucha peligrosidad el elenco Loíno Estamos todavía en la primera etapa cuando trabaja en excelente forma Toledo ante ese remate de Carlos González Otra vez Cobreloa, por poco no convierte en Marco Antonio Figueroa Ahora estamos ya en la segunda etapa Gran acción de Marco Antonio Figueroa y otra vez responde Toledo Y con amor propio, con mística, con entusiasmo Logra Católica salvar esta situación El remate de Ortega, Toledo, Poste Ian McNiven Ponce, Fabián Estai y ahora Sosven Quien se luce Instante final y Católica, campeón de la Copa Chile Desde el año 87 que Católica no ha obtenido un título Una vuelta en un campeonato que se inició con 40 participantes Se le entrega la Copa a Patricio Toledo y Católica, campeón de la Copa Chile ¡Gracias! 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 Gracias.